Si alguna vez has soñado que podrías tener de nuevo productos de Digimon Adventure oficiales en España, este es tu vídeo, porque gracias a Abistyle vas a poder tener estos productos cerquita, porque los han lanzado en Europa y España es un país en el que se puede conseguir. Así que, quédate que te lo cuento. ¡Comenzamos niños elegidos! ¡Comenzamos niños! Así que, como sabéis, Digimon es una franquicia muy querida para los fans que crecieron en los 2000 con la serie, que fue un bombazo, como sabéis, en la televisión española, en este caso en la 2, que estábamos todo el mundo deseando llegar a casa para poder ver a nuestros monstruos y niños elegidos favoritos. Y bueno, para los fans como yo, que rozamos los 30 años, yo ya los supero un poquito, pues obviamente tenemos ganas de que nos lancen cositas aquí, porque siempre tenemos que comprarlas a través de cualquier web japonesa o de importación, y nos sale bastante caro. Así que, pues la verdad es que estoy encantado de que podamos tener estos productos. Como sabéis, la serie ha cumplido recientemente 20 años, y bueno, la verdad es que está más viva que nunca, porque como sabéis está teniendo un boom increíble. Hemos tenido remakes, seguimos con Digimon Seekers, hemos tenido Digimon Cost Game, se están lanzando un montón de juegos, así que está más viva que nunca. Y bueno, pues gracias a AVI Style, como os digo, esta página web tiene una sección destinada a esta franquicia con un montón de productos oficiales, y algunos la verdad es que están bastante bien de precios, así que vamos a repasarlos. Bueno, pues comenzamos, ¿y con qué comenzamos? Pues las tazas. Las tazas es algo súper habitual, yo tengo por ahí algunas, pero creo que no se ven, y es siempre un acierto. En este caso tenemos dos tazas, una de ellas inspirada en la película de Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, en la que podemos ver pues que Tai está ahí abrazando a Gumon, lo que tiene pinta de ser una playa o algo así, ¿vale? En este caso también tenemos la de Yamato, Isida y Gabumon, ¿vale? Cuentan con unos 320 mililitros de capacidad cada una, a un precio de 9,99. La verdad es que está muy bien, 10 euros por una taza. Yo he llegado a comprarlas más caras en salones del manga, y dudo mucho que sean oficiales, pero bueno. Y la otra taza que tenemos aquí, es un momento que todo el mundo, yo creo que lo tiene en la retina y en su cabeza, y es el final de la serie de Digimon Adventure, cuando se dicen adiós los Digimon y los niños elegidos, y también está a un precio de 9,99, y también tiene una capacidad 320 mililitros. Así que tenemos estas dos tazas de Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, la última peli que hemos tenido aquí en España, también gracias a SelectaVision, y esta taza de Digimon Adventure del final, cuando se despiden. ¡Vamos con más productos! Y bueno, si lo que quieres es acompañar tu outfit con cositas muy chulas, pues os traigo dos cositas que están bastante bien, a mí me molan un montón, y en este caso tenemos a los dos protas de Digimon, los más característicos, uno es con el que estoy vestido hoy, y obviamente está ahí, ¿vale? Tenemos una mochila y una bandolera de color negro, que llevan, como os digo, a Tai y Agumon, y la mochila pues tiene un tamaño estándar, ¿vale? Solamente tiene este diseño de Agumon y Tai ahí sentaditos con el logo de Digimon Adventure, ¿vale? El resto de la mochila es negra, o sea que no tenemos nada más, y tiene un precio de 39,99. La verdad es que este está bastante bien también. Y luego tenemos la bandolera, que es de un tamaño normal, también pequeñito, la típica que te cuelgas aquí de lado, y es igual, el mismo logo, ¿vale? Tenemos a Tai y Agumon sentaditos con el logo de Adventure, y tiene un tamaño, como os digo, estándar, ¿vale? Y también está a un precio, en este caso, más bajito que la de la mochila, y tenemos un precio de 19,99. Así que, si quieres, como os digo, completar este outfit con cositas de Digimon, pues que sepas que tienes esta mochila y una bandolera para elegir. Pero no queda aquí la cosa, vamos con más productos. Y bueno, si quieres tener un ordenador bastante, pues, no sé, bastante chulo, ¿no? Con un poquito de personalidad, en este caso tenemos una alfombrilla de ratón con las parejas de los personajes y sus Digimon de la película de Digimon Adventure, también, Last Evolution Kizuna. Miden 23,5 x 19,5 cm, son anti-deslizantes, que de hecho yo tengo por aquí, no es de Digimon, ¿vale? Pero sí es de la web de Abby Style, y en este caso tengo aquí a la señorita Harley Quinn, con este chicle, y la verdad es que las alfombrillas tienen una calidad muy, muy chulas, ¿vale? También tengo aquí una de Pac-Man, os la voy a enseñar, aquí, ¿vale? Y son de la misma página web, de Abby Style, como podéis ver por ahí, y están bastante, bastante chulas. O sea que si son iguales que estas, son bastante grandotas, y tienen una calidad brutal. Y tenemos un precio de 9,99, la verdad es que también está bastante barato, ¿vale? Así que si la queréis tener, pues 10 euritos de esta alfombrilla para Digimon Adventure, las de Evolution Kizuna. Pero seguimos con más productos. Y por último, pero no menos importante, ¿qué tenemos? Pues para todos aquellos que queráis decorar vuestras paredes o lo que sea, tenemos pósters también de la web de Abby Style de distintos tamaños, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, un póster de 91,5 por 61 centímetros, con varios Digimon y sus evoluciones, a un precio de 7,20, ¿vale? Y tenemos luego otros dos pósters de 52 por 38 centímetros, de Digimon Adventure y de la película de Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, con los niños elegidos y sus Digimon por 5 euros con 20 cada uno. Así que están bastante guay. En este caso tenemos el póster de Digimon Adventure 2 puntitos o Digimon Adventure 2022. ¿2022? No, 2020. No sé por qué he dicho yo dos años más. Tenemos a Garurumon y Agabumon, Agatomon y Anjigomon, siempre se nos representa más Anjigomon que Agatomon y Salamon, pero bueno. Tenemos a Patamon y Anjimon, Ikakumon y Gomamon, Agumon y Greymon, Togemon y Palmon, y Kabuterimon y Tentomon, ¿vale? Así que este póster está bastante guay. Y luego tenemos este también de Digimon Adventure 2020, en el que vemos a los niños elegidos a un lado, en este caso a la derecha, y a los Digimon de la parte izquierda, ¿vale? Y tenemos a los niños con esta ropa que se les dio diferente en la nueva serie. Y luego también tenemos el de Kizuna, que tenemos a los niños ya de más mayor, con estas ropas que se les dieron en Kizuna. Y obviamente a los Digimon con este estilo ahí un poco raro. El Agumon sí que tiene un estilo un tanto diferente, ¿vale? Así que todos estos productos se pueden adquirir, como os digo, en la web de avistyle.com y también en tiendas especializadas y grandes superficies, ¿vale? Porque me he dado cuenta que hay gente que ha podido conseguirlo pues en grandes almacenes como el Corte Inglés, etcétera, etcétera. Así que si quieres tenerlo en tu casa que sepas que te lo envían y si no, pues puedes pasarte por el Corte Inglés o algún tipo de supermercado que tenga estos productos. Como sabéis, está todo disponible para España y para Europa. Para Latinoamérica no tengo ni idea. Así que espero que os haya gustado estos productos. Así que nada, esto es lo que os he traído para hoy. Tenemos estos productos de Digimon Adventure oficial que podéis conseguir de forma pues legal aquí en España y en todo el resto de Europa. Así que muy contentos de que tengamos cositas de Digimon oficiales que hacía mucho tiempo que no las teníamos y si os pasáis por algún gran almacén como el Corte Inglés y demás si os fijáis seguro que hay algo de esto y si no, pues ya sabéis lo podéis pedir para que os lo traigan a casa. Así que si os ha gustado el vídeo pues como siempre un buen like, coméntame y nada, te suscribes, activas la campanita, lo compartes y nos vemos en el siguiente vídeo de Digimon. Hasta la próxima niños elegidos alzad vuestros Digivice. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!